Música Exactamente una vez más inundado el megacolegio y suspendidas las clases porque debido a las fuertes lluvias de anoche se inundaron salones, oficinas, restaurante escolar y fue imposible hacer clases en horas de la mañana. Todos los años ha sido de esa manera, pues afortunadamente este año es la primera vez porque generalmente es un promedio de tres inundaciones por año donde hay que suspender clases dos, tres días mientras que se hace aseo de todo el colegio. Música La situación es demasiado inagradable, o sea tenemos que esperar afuera hasta que vaya el coordinador a decirnos no, no podemos hacer clases porque lo que pasa es que el colegio está inundado, todos los salones están inundados, el restaurante está inundado. Tenemos que nosotros mismos entrar a hacer aseo para que siquiera los estudiantes de grado primaria puedan entrar en la tarde a hacer sus clases necesarias. Para mí es indignante porque es que tenemos que suspender clases que nosotros necesitamos. Ya estamos finalizando periodo y nos cortan las clases, es como que perdemos notas y eso pues nos perjudica muchos sentidos. Música El tema es que Megacolegio se viene inundando desde antes de la construcción, la comunidad colocó en conocimiento que este era un sitio de inundación. A la fecha de hoy pues muy preocupados porque la noche anterior hubo una inundación en la cual los enseres de la institución educativa fueron perjudicados por el tema del agua y hoy no se pudo hacer clases a causa de que los salones están totalmente colapsados de barro y agua y todo esto que arrastró la inundación. La alcaldía gracias a una acción popular que se impuso acá de esta institución educativa nos dieron un pañito de agua tibia que fue la solución del tema de las aguas negras de este sector pero desafortunadamente no nos han solucionado el tema de aguas lluvias. Nosotros estamos a la espera de que el juez falle a favor de esta comunidad que tanto lo requiere porque necesitamos de carácter urgente que nuestros estudiantes también tengan una oportunidad digna o sea que puedan estudiar porque desafortunadamente para nosotros desde que empezó el año nos hemos ido en paro, seguidamente vacaciones y ahora esto que cada vez que llueve se nos presenta el tema de la inasistencia de los muchachos a causa de la inundación en la institución. A estos estudiantes a la fecha no se les puede brindar una educación digna a causa de los malos olores, a causa de la inundación y todo lo que trae el tema de las aguas lluvias. Entonces la solicitud al gobierno departamental nacional y municipal para que tome cartas en el asunto de carácter inmediato.